Entonces, a las 16.45 el Gabinete de Seguridad informa al señor presidente sobre lo que está sucediendo en Culiacán y a las 19.49 se ordena la cancelación de la operación, el retiro de las tropas del lugar donde se encontraban. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Este es el dispositivo, lo que planeó la fuerza que teníamos operando, lo que planea para poder desarrollar su operación. Esta es la casa que tenían bajo vigilancia. Estos puntos azules con número es un círculo interno de seguridad, los puntos verdes es un círculo externo. ¿Quiénes operaban en estos? Aquí cubriendo del 1 al 4 estaban ocho elementos de Guardia Nacional, 38 de la Secretaría de la Defensa Nacional, siete vehículos, tres de ellos blindados y dos patrullas de la Policía Federal. El personal de la Secretaría, aquí este es el personal que lleva a cabo la operación, es el Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico. Este es un grupo que se crea en el 95 y ¿cuál es su misión? El planear operaciones para dar seguimiento y detener objetivos de importancia institucional. Este está integrado con dos componentes, uno de inteligencia y otra parte de intervención. Desde su creación, desde el 95, ha detenido a 663 integrantes de la delincuencia organizada, de entre ellos 18 relevantes. Dentro de la administración, a partir del día primero, ha asegurado a 46 integrantes de la delincuencia organizada, ocho son relevantes, aquí tenemos los nombres, este es el último, Santiago Mazari Hernández. Este grupo, actuando a través de las diferentes administraciones, aquí están sus resultados. En la administración, del 94 al 2000, tiene 10 detenciones, en la del 2000 a 2006, 19, 2006, 2012, 262, del 2012 al 2018, 326 y en la presente administración lleva 46 detenciones, en total 663. Entonces, este es el grupo que planea, el que vigila, el que hace la vigilancia del objetivo y desarrolla la operación. Regresamos, por favor. Entonces, este es el, los que están aquí en estos puntos, del 1 al 4, ese es el personal que acabo de explicar. De la A a la D, es el círculo externo de seguridad, aquí participaban tropas de la jurisdicción de la novena zona militar y de la Guardia Nacional. En el punto A correspondía ubicarse al personal del 94 Batallón de Infantería, que pertenece a la Secretaría de la Defensa, con 23 elementos, cuatro vehículos. En el B tenemos a la 24 Compañía de Infantería no encuadrada, con 22 elementos y tres vehículos. En el punto C, este punto era ocupado por la Guardia Nacional, por el tercer batallón de operaciones especiales, 34 elementos con cuatro vehículos y el punto D, también 20 elementos de la Secretaría de la Defensa del 110 Batallón. Entonces, teníamos tres puntos de la Secretaría de la Defensa, un punto de la Guardia Nacional. Esto es lo que planea, lo que planea el grupo para poder realizar su operación en el momento que se dieran las condiciones de acuerdo a la información que estaban obteniendo, de acuerdo a la vigilancia de la casa.